¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Hoy quiero daros las gracias a todos por todo el apoyo recibido en los últimos días Soy muchas personas las que habéis llegado al canal Quiero daros la bienvenida a todos Deciros que intento leer todos vuestros comentarios cada día Como por ejemplo el señor Dusk que me dice Nuevos subs Superpro987 que me pide un saludo para el próximo vídeo Pues aquí lo tienes Nilsonsouria17 que me dice Duty, me ha encantado tu vídeo, me podrías saludar Pues también tienes tu saludo Y más saludos que daré al final del vídeo Hoy chicos, nuevo capítulo de la serie Coches de Youtubers en GTA V Vamos a elegir el próximo diseño Quiero que entre todos vosotros me dejéis en los comentarios Cual queréis que sea, ¿vale? Cual queréis que sea el próximo diseño de que Youtubers Pero antes de nada me gustaría que vieseis Todos los diseños que hemos hecho hasta ahora en el canal Porque muchas veces me ponéis que diseñe coches que ya hemos visto O sea, con coches que ya hemos hecho Así que chicos, simplemente quiero que veáis el vídeo Que veáis todos los que hemos hecho Y me pongáis cual queréis que sea el próximo De aquí a unos días, pues, subiré el coche más votado Así que chicos, dejadme vuestra propuesta Y comenzamos ¡Suscríbete al canal! También parte Pura suspensión hidráulica Que es bastante divertida Podemos tanto subir de adelante De atrás Saltar y tal Vamos, la típica suspensión De Lowrider Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es la moto de Fernan Flo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!